Los chanchullos están acostumbrados a conmigo. El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle, o en el campo, en la montaña, como se hace en el sur, en el cual no. Y es la única forma de lograr, realmente, organizarnos. Este año es que se nos viene, y por eso es importante que este libro, porque nos refleja acciones concretas, donde un puñado de combatientes son capaces de ir al corazón del enemigo en la industria madrera forestal, destructiva, depredadora, aniquiladora de nuestra naturaleza, y causarles un daño en profundidad, y salir a iros, y después difundir eso. Es, efectivamente, una guerra de reyes, de desgaste, de sabotaje político, de la comunidad, acción de milicianos, acción de romanos. Son hoy día, un poco, si queremos, los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder militar superior que enfrente a las fuerzas de ocupación del Estado chileno, allá, y acá también, con menos. Porque acá van a llegar momentos, y eso tenemos que entenderlo, y para eso tenemos que estudiar, tenemos que estudiar más que ellos, prepararnos más que ellos, que no va a dar bien acá una solución posible si es que no hacemos colapsar la columna del federal, de la defensa del Estado, que son las fuerzas armadas, la policía. Mientras exista esa defensa militar del Estado, lograr las conquistas políticas que se están queriendo alcanzar, va a estar siempre mediatizado. Siempre vamos a tener la guillotina encima del cuello del pueblo. Esto, entonces, es una invocación, un llamado a la continuidad de la lucha, a la perseverancia, a darnos nuevos aires en este año que viene, y en este mes que viene, marzo, va a ser más contundente de todo lo que hemos vivido entre los meses. Todos lo estamos percibiendo, lo estamos evaluando. Hasta el mismo enemigo se está preparando. Entre ellos mismos hablan. Se viene marzo, el 8 de marzo, ya, domingo. Están así, están todos así. Por eso se están tomando algunas medidas que le tienden a aplacar la ira al pueblo. Nosotros. Mientras más avanza la lucha del pueblo chileno en las ciudades, en los campos, más... ... ... ...